Iniciar la clase, continuando con el tema 1. Me gustaría, alumnos, que alguien, por favor, me diga cómo está el audio. Está bien, doctor. Bueno, vamos a un poco resumir lo que hemos hablado en la anterior clase. En la anterior clase, hemos indicado que la epidemiología se clasifica en lo que es la epidemiología descriptiva, analítica, experimental. Hemos explicado cada una de estas epidemiologías y hemos indicado que la epidemiología descriptiva estudia la distribución de la salud y la enfermedad en relación a ciertas características de las personas. Hemos indicado ahí varios ejemplos, cómo es la edad, sexo, raza, etcétera, etcétera. La epidemiología analítica estudia los posibles factores causales que determinaron la distribución de la enfermedad y trata de interpretarlos. Y la experimental, hemos dicho que se ocupa de los estudios en animales de laboratorio y también estudios experimentales con poblaciones humanas. De igual manera, hemos hablado de las características de la epidemiología. Hemos hablado el qué, el por qué y para qué. Hemos resumido este cuadro y a partir de aquello hoy vamos a ingresar y vamos a ir ya a las bases conceptuales de la salud pública. Y vamos a hablar de diferentes conceptos y a partir de aquello, una vez concluido el tema, vamos a entrar a la epidemiología en sí para ya llevar los demás temas del plan analítico. Hoy nos vamos a ocupar de conocer dos conceptos importantes que son los conceptos de salud y los conceptos de enfermedad. Entonces, indicamos que la salud pública comprende al conjunto de actividades o es el conjunto de actividades organizadas de la comunidad dirigidas a la defensa, fomento y restauración de la salud de la población. Eso quiere decir que son diferentes actividades o que son diferentes actividades o que son de manera organizada en una comunidad, en un pueblo, en un distrito, en una zona que son dirigidas a defender o fomentar o restaurar o la restauración de la salud de la población. Y se trata de esfuerzos organizados de la comunidad para que para incrementar y defender la salud de sus habitantes. Hemos hablado de una comunidad, de un distrito, de un pueblo y esto para restaurar cuando se ha perdido. Ejemplo, si hay una contingencia menor o mayor y ocurre un proceso de una enfermedad en una comunidad, la comunidad, la comunidad se organiza a través de las estructuras sociales que tienen en las diferentes relacionadas con lo que es la red de salud y estos se organizan y hacen un esfuerzo común dentro de la comunidad para poder defender, incrementar y también cuidar la salud de sus habitantes y para restaurar cuando se la ha perdido. Entre los diferentes esfuerzos de la salud pública, el más importante es sin duda el que aporta la medicina en su doble vertiente. Toda acción en salud hoy día se realiza con un carácter preventivo y asistencial. La parte de lo que es la salud preventiva está inmerso tanto la comunidad a través de las personas y también de la estructura social que tiene cada comunidad, cada distrito y la parte asistencial o también la parte científica está llevada por todo el personal de salud. Entonces, estos esfuerzos diferentes en el tema de la salud pública, es importante lo que es la acción preventiva asistencial. Al ser la salud. Es importante y lógico analizar esta disciplina y vamos a ir aprendiendo en el análisis de diferentes conceptos de salud y sus determinantes. Y vamos a ir a empezar de hablar de los conceptos de salud y indicamos aquello. Que subjetivamente se conoce, se sabe lo que representa la salud o la enfermedad. Las dificultades empiezan cuando se debe definir la salud y muchas dificultades porque vamos a entender, cuando hablemos del concepto de salud, que tanto el proceso de salud y enfermedad van acompañados por diferentes razones. Hay diferentes autores quienes definen estas dificultades y vamos a integrarnos al ejemplo de algunos de ellos. Estas dificultades, según Domínguez Carmona, derivan de que la salud no es una identidad, no es una representación, una realidad en el sentido de una cosa u objeto. Como sucede con una caja, mesa, etcétera. Eso es una representación de un objeto. Si no, es como sucede con la alegría, la belleza, etcétera. Y también este autor indica que es una abstracción mental o, como dice Bertrand Russell, es una construcción lógica. Y a partir de estos primeros conceptos, ya vamos a ir entendiendo el concepto de salud y vamos a llegar al concepto actual de lo que es la salud. Desde siempre, desde la historia de lo que es el concepto de salud, decimos que la salud siempre ha sido definida en términos negativos. Y salud, a partir de este concepto clásico que tiene, sería la ausencia de enfermedades e invalidez. De la misma forma que la riqueza no es la ausencia de pobreza, ni la paz, la ausencia de guerra. Esto indica Salieras en 1990. En la actualidad, se considera que esta definición del concepto clásico no corresponde a la realidad y tampoco tiene un carácter operativo o no es operativo. Y para esto existen diferentes razones. Hoy vamos a enunciar tres de estas razones que son las más principales. Seguimos hablando el concepto clásico y hemos indicado que esta definición no corresponde a la realidad y no es operativa. Una primera razón. Porque para definir la salud en términos negativos, se debe trazar el límite que existe entre lo normal y lo patológico. Segunda razón. Porque los conceptos de normalidad varían con el tiempo y lo que ha sido considerado normal hoy o en un momento dado, puede que no lo sea en un momento posterior. Otra razón. Porque las definiciones negativas no son útiles en las ciencias sociales. Ciencias que acompañan la acción en salud. Entonces, este concepto clásico que dice, en resumen, que sería la ausencia de enfermedades e invalidez, actualmente se considera que no corresponde a la realidad y no es operativa por estas razones que hemos enunciado que son las principales. Primero, que no hay un límite entre lo normal y lo patológico. Segundo, que los conceptos de normalidad varían con el tiempo. Y porque estas definiciones negativas no son útiles con las ciencias sociales. ¿Cuál es el concepto que marca un hito? Estamos hablando a través de una definición de la Organización Mundial de la Salud. En su Carta Magna o Carta Constitucional, estamos hablando, miren, del año de 1946, donde la OMS define o definió la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, reitero, que es salud para la Organización Mundial de la Salud. Es un estado de completo bienestar, en principio. Ahí va a unir tres esferas importantes en la parte humana o de las personas, que es la esfera física, mental y social. Y no solamente indica la ausencia de afecciones o enfermedades. También se dice que el concepto de salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos de ambientes. Esto también lo declara o da este concepto la Organización Mundial de la Salud. También podemos indicar y rescatar de esto. Que junto a aspectos positivos o innovadores, presentan también este concepto, aspectos negativos, que vamos a ir analizando cada uno de ellos. Entre los aspectos positivos o innovadores, podemos indicar los siguientes. Que por primera vez, la salud se define en términos afirmativos o positivos. Y decimos que la salud no solo se considera como la ausencia de enfermedades, sino también de un estado de completo bienestar, tanto físico y mental, como hemos revisado el anterior concepto. Que ese concepto no solo se refiere al área física del ser humano, sino que por primera vez se incorpora a la red social y también la parte mental. Y a través de todo esto, al ser humano, a la persona se considera como una unidad bio-psico-social. Son las tres esferas que tiene una persona. Según esta concepción, el ser humano sano, estamos hablando de concepto de salud, es aquel que pueda mantener un estado completo de bienestar o un estado de completo bienestar. Aquí está la representación gráfica donde la UNS representa las tres esferas importantes del ser humano. La parte física que hemos descrito, también la social y la parte mental. Y a partir de aquello, se disgregan todavía aún muchos conceptos que también vamos a ir aprendiendo y enunciando aquello. Otro concepto dentro de lo que es el concepto, perdón, de salud, analizamos también los aspectos negativos o también en algunos libros describen como aspectos criticables. Y decimos los siguientes, o se tienen los siguientes. Primero, o inciso A, equipara bienestar a salud, lo cual no siempre es cierto. Podemos indicar que es innegable, en este ejemplo, que un adicto a las drogas se siente bien, pero no goza de salud. O lo mismo, el sentirse bien no es equilibrable a gozar de salud. Porque lo que tenemos que entender cuando hablamos de bienestar y salud, las personas, no siempre, pero la mayor o el mayor porcentaje de las personas, padecen de alguna patología. Puede ser a nivel de diferentes partes del organismo. También un aspecto negativo del concepto indica que se trata más de un deseo que de una realidad. Eso es lo que cuando se escribe, se dice que es un deseo en el concepto. Yo deseo estar bien todo el tiempo, pero lamentablemente mi realidad refleja otra situación. El deseo es importante, pero la realidad que tiene una persona en el tema de salud es muy diferente. También está este concepto en la parte negativa. Decimos que más que una definición es una declaración. De principios y objetivos. Ya que un completo estado de bienestar físico, mental y social es difícilmente alcanzable o también, en una palabra, es utópico. Porque ustedes, al ya estar a punto de ser médicos y en algunas materias, más que todo en la parte clínica, ustedes entenderán que los principios y objetivos de un concepto no siempre se puede alcanzar. Y eso, de alguna forma, refleja más un deseo que una realidad. También en la parte, seguimos con la parte negativa del concepto, es una definición estática. Porque solo considera como personas con salud, con las que gozan de un completo estado de bienestar físico, mental y social. La salud positiva es dinámica y no es estática y alcanza diferentes grados. Ya vamos a ver en los diferentes conceptos que toman también este alcance que se llama diferentes grados. La salud es un proceso continuo o proceso continuado y no es una situación. Hoy puedo estar de pronto en una condición de salud favorable y mañana puedo estar en una condición diferente. Porque hay antecedentes de la persona que han estado en una situación diferente una a otra. En el ejemplo de un proceso viral como es la gripe, es una enfermedad estacionaria que de pronto tiene un periodo en el cual de alguna forma hay un periodo de incubación, en el cual de alguna forma posterior a este periodo refleja ya una sintomatología diferente de una persona a otra. Entonces, tanto las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y también un autor como es Terris, incluyen el concepto de bienestar, cuyos componentes son reunidos por expertos en 1961 por las Naciones Unidas. Estamos yendo poco a poco, alumnos, para llegar a los conceptos actuales de salud. Luego vamos a pasar a los conceptos de enfermedad. Milton Terris, también, al igual en esta conjunción, muchos autores, entre ellos Lester Breslow y Milton Terris, manifiestan su desacuerdo con la Organización Mundial de la Salud a que consideran, hace rato hemos dicho, que es un concepto inalcanzable, es utópico, estático y también tiene una característica subjetiva y no es objetiva. Según Terris, indica que deberíamos eliminar de ese concepto el término completo de la definición y esto se reitera que la salud como la enfermedad no es un absoluto. Porque la sintomatología de la persona puede cambiar en horas, en minutos o la condición de salud puede tener diferente condición de un momento a otro. No es absoluto. Y en esto hay diferentes grados de salud, como también hay diferentes grados de enfermedad y que vamos a ir viendo uno por uno en los diferentes conceptos. Según Terris, la salud tiene dos aspectos. Primero, lo subjetivo es estar bien. Y el objetivo es que el que no afecta la capacidad de funcionar o el funcionamiento en diferentes grados. Y la enfermedad, al igual que la salud, tiene también dos aspectos. Esto es, según Terris, el subjetivo es el malestar y el objetivo es el que afecta la capacidad de funcionar. Estamos hablando de una limitación en el funcionamiento en diferentes grados. En este caso, cuando hay lo subjetivo en la salud es el estar bien. Sentirse bien, pero en diferentes grados. No es lo mismo el sentirse bien o estar bien de una persona a otra persona. Hemos puesto dos ejemplos en la parte de un drogadicto o de alguna forma de una persona que es adicta también a otra substancia. El objetivo es el que no afecta. Y en la enfermedad, el subjetivo es el malestar, es el sentirse mal, pero en diferentes grados. Cuando tenemos un signo sintomatología, vamos a ir en el mismo ejemplo de un proceso gripal. El malestar puede ser en una persona sentida en un grado menor y en la otra en un grado mayor. A eso se refiere el subjetivo de la enfermedad. Y el objetivo es el que afecta la capacidad funcional. Eso quiere decir que con la fiebre, estamos hablando del mismo ejemplo, la persona puede tener o puede ser afectada en su capacidad funcional, pero en diferentes grados también. ¿Cuál es la propuesta de Terris? Terris hace una propuesta, indica o sugiere modificar la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud en los siguientes términos. A lo que hemos aprendido hace rato y al concepto que yo les he integrado en la enseñanza del tema. Él hace una propuesta para modificar e indica que puede ser el concepto siguiente. De salud, un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es lo que hemos ido analizando los aspectos que tiene tanto la salud y tanto la enfermedad. Actualmente, debemos indicar que la salud se define en términos dinámicos de un proceso y ese proceso es la salud-enfermedad, pero tiene un carácter dinámico. Eso se tiene que entender muy bien. Ahora, a partir de aquello, nosotros vamos ya ahora a entender el concepto de enfermedad, porque hasta aquí hemos hablado de los conceptos de salud. Y cuando hablamos de los conceptos de enfermedad, decimos que la enfermedad ya era una percepción o es una percepción tan antigua como el hombre mismo. Y esto viene de muy antiguo, de los albores de la humanidad. Este que sintió enfermar en algún momento, a lo largo de la historia intentó definir el concepto mediante la identificación de las causas de este estado. Este concepto de enfermedad en una percepción tan antigua, fue evolucionando paralelamente al avance científico y tecnológico de hoy, en el momento que vive nuestra humanidad. A partir de aquello, ahora vamos a volcar la atención a lo que es los conceptos de enfermedad. Hasta aquí, alumnos, ¿hay alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Se ha entendido? Por favor, necesito un comentario, por favor. A ver, Guanaco, por favor, un comentario. Está bien, doctor, todo. Se entendió muy claro sobre el concepto de lo que es la enfermedad y... ¿Concepto de salud? Ya. A ver, otra participación. A ver, Giselle, Janko. Sí, doctor, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Está todo claro. Muy bien. Entonces, con estos dos comentarios, entramos a hablar de lo que es el concepto de la enfermedad. Por favor, si se acaba el tiempo, vamos a entrar con el mismo link. Decimos conceptos... Lo que desde... La enfermedad es una percepción muy antigua. Uno de los primeros conceptos de enfermedad se da en el sistema... Perdón, mágico de salud. También hemos hablado de los tres sistemas que existen cuando hemos hablado de la historia de la epidemiología. Este criterio, en los primeros conceptos de enfermedad, tiene un criterio telúrico o místico, afirmando que la enfermedad... Fuerzas telúricas o un castigo divino. Y podemos, de alguna forma, mostrar varias leyendas en este concepto. Y decimos una leyenda importante que está en la literatura de la salud pública, de la epidemiología. Y es la leyenda troyana. Como ejemplo, para entender los primeros conceptos de la enfermedad que se da en el sistema mágico de salud. Esos dioses existen, exigen, perdón, una compensación humana. En la leyenda troyana, Ifigenia, hija del rey Agamemnon, es sacrificada por su propio padre para conseguir el perdón de la diosa Artemisa. Entonces, tenemos que entender que en los conceptos anteriores decían en lo que es el sistema de salud que las enfermedades son cosas telúricas o un concepto divino. Desde la mitología griega que todos conocemos, Esculapio que es el dios de la medicina y Gea representa la salud y la Panacea que es igual a la curación. A partir de eso, podemos decir en los conceptos de enfermedad que en los siglos 4 y 5 antes de Cristo ya Diógenes, Pitágoras y Alemón ya plantea de salud pero a través de diferentes teorías que existen descritas en la bibliografía que respalda aquí vamos a indicar que plantearon una dinámica del proceso de salud-enfermedad a través de la teoría de la isonomía o también el equilibrio de los elementos de la naturaleza y aquí enunciamos como el juego el aire el agua y la tierra la tierra el agua el aire y de alguna forma el fuego y la isonomía esta teoría es el principio que de que todas las personas se rigen con las mismas reglas que la condición importante o sea las reglas tienen que tener una condición de igualdad todas las personas Hipócrates seguimos en todos los antecedentes de la historia del concepto de la enfermedad 460 años antes de Cristo incorpora el uso del análisis racional y dice o enseña que el conocimiento de la enfermedad es la observación y control de la misma y este concepto hoy día es muy claro en el carácter clínico que tenemos nosotros día a día en lo que es la atención de los pacientes que la enfermedad se conseguirá mediante la observación del paciente y a partir de esa observación tiene que haber un control de la misma con diferentes conductas de acuerdo a la patología de la persona Wislop y Winston esto habla mucho de la patología celular en la parte de histología citología y también otras materias que ustedes han llevado se tiene entendido que ya se desvirtúa a través de esto lo que es la teoría humoral para que luego en el siglo 19 esto es complementario al conocimiento el concepto de enfermedad primero bernard y luego coach pasteur y otros identificaron de la enfermedad crean las o sus teorías etiopatogénicas y estas teorías que estamos hablando miren cuanto antes tienden a ubicar a la enfermedad en la célula lo que en la actualidad no es no es del todo exacto no es del todo cierto porque se demostró que en el ser humano al ser esta persona o el ser humano pluricelular la lesión en algunas células de esta forma con estos conceptos con estas nociones que estamos aprendiendo nacieron diferentes teorías un ejemplo es las teorías como de las bioquímicas que a través de un estudio que se hace del medio interno y este estudio no solo permite identificar la enfermedad sino detectar alteraciones de ese medio y a partir de aquello se instauran diferentes tipos de tratamiento para corregir lo que en este momento dice esta teoría y en base a estos antecedentes que hemos hablado hasta este momento nace un concepto ya importante y él es el concepto ecológico de la enfermedad y dice y afirma que ella es el resultado y se rompe el equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente ustedes conocen hay efectos adversos muy graves en el tema del medio ambiente donde rompen el equilibrio que existe en el ser humano y el medio ambiente por eso es importante el cuidado que debe debe tenerse para mantener este equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente de esta manera se llega a los conceptos clínicos y médicos sociales de la enfermedad y también es definido por la OMS o Organización Mundial de la Salud la enfermedad como un estado que teórica y prácticamente impide al individuo desempeñar sus funciones sociales profesionales o de otro o de otro tipo pero a esto a este concepto que es un estado de que teóricamente y prácticamente impide al individuo desempeñar sus funciones sociales profesionales o de otro tipo considera o debemos considerar los diferentes componentes que existe en la pirámide de bienestar y salud que también vamos a ir viendo ahora esa pirámide y esta pirámide que refleja la pirámide de salud también incluye diversas consideraciones sobre nuestra salud que complementan varios caracteres o varios aspectos como la alimentación saludable la actividad física diaria el respirar con conciencia una buena postura del cuerpo y l la 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 Gracias.